Bienvenido al show de Mr. Hollywood. Espero que te la estés pasando bien. Sígueme en YouTube, sígueme en mi canal, suscríbete y dale like. No se te olvide. 5 de mayo estamos celebrando la quinta batalla de Puebla del ejército mexicano de los franceses de Napoleón III. Puebla, 5 de mayo de 1862. Les tengo otra buena noticia. Nuestro boxeador mexicano de Guadalajara, el Canelo Álvarez, pelea contra Billy Sanders. Este sábado 8 de mayo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. No te la pierdas. Arriba, Canelo, estamos contigo. Hablando de boxeadores, les tengo otra buena noticia. ¿Recuerdan Oscar de la Hoya? Pues Oscar de la Hoya regresa también al box. Muy pronto tendremos noticias de Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya, bienvenido al box. Te deseamos lo mejor y mucha suerte. Tu amigo Mr. Hollywood te invita a que te pongas la vacuna de la pandemia, del COVID-19. Póntela, por favor. No dejes de pasar esta gran oportunidad porque podemos viquilarla, podemos terminar con la pandemia. Cuando te pongas la primera y la segunda vacuna, no te quites la mascarilla por nada del mundo. Síguetela poniendo y siempre mide de pérdida seis pies de retirado de la siguiente persona. Si la persona se enoja, tú tienes todo el derecho de decirle que se haga para atrás. Pero en buenas palabras, no se enojen, no se griten. Simplemente dile, señor, señora, por favor, mida su distancia y póngase seis pies atrás de mí. ¿Sale? Entonces, ponte la vacuna. No dejes de vacunarte. Yo ya me la puse. Me la puse el 4 de abril. Y ayer, 4 de mayo, fui ponérmela. Me la puse aquí en Los Ángeles. Y, pues, buenos resultados. ¿Sale? Entonces, ponte la vacuna. No dejes de vacunarte, por favor. Cuídate a ti, cuida de los tuyos. Queremos estar todos juntos, queremos sonreír y reírnos de que todo fue un sueño. Hola. También les traigo una noticia muy triste. El boxeador boricua permanece detenido por el asesinato de su amante embarazada. Es una tristeza porque, pues, tiramos toda nuestra carrera a la basura. Boxeador boricua, te deseamos lo mejor. Esperemos que salgas de esta y, pues, suerte. Para terminar, los dejo con este chiste. Recuerda, estaba el presidente Felipe Calderón y nosotros estábamos atrás de él y no sabíamos quién era. Enfrente de él había un niño. Entonces, el presidente Felipe Calderón decía, yo conozco a ese niño, yo conozco a ese niño, yo sé quién es ese niño, yo lo conozco a ese niño. Y yo le dije a mi esposa, hija, ¿este, que este no es el expresidente Calderón? Y ya lo mira ella y dice, sí, sí es, él es. Y el presidente seguía y volteó contos y nos dice, yo sé quién es ese niño, yo lo conozco a ese niño, yo sé quién es ese niño. Oye, niño, ¿que tú no eres el de los cuentos? Contesta el niño y le dice, no, señor, yo no soy el de los cuentos, yo soy el de los chistes. Un chiste cortito. Esto era un chiste tan corto, pero tan corto, que ya se acabó. Nos vemos, buenas noches, gracias.